Hola amigos, en este nuevo vídeo de Ferrogar te responde, una clienta por correo electrónico me ha preguntado si puede utilizar el horno holandés FT3 encima de la barbacoa grill, pop up grill, como podéis ver lo tengo aquí montado y bueno, perfectamente encaja, bueno, la barbacoa esta no está diseñada para poner horno holandés encima, sino carne, pero bueno, perfectamente lo admite y bueno, le quiero comentar que ya lo tengo aquí montado, podría utilizar perfectamente carbón, leña o cualquier tipo de combustible, y yo creo que tiene dos formas, una totalmente montado así, y otra forma también para poder montarlo, sería solo utilizando la parte inferior, sería esta de aquí, echaríamos dentro por ejemplo carbón y lo podremos utilizar así para calentar, y ya lo centraremos, otra opción también sería, es directamente el fuego aquí sin la base interior, pondríamos la rejilla, y el horno holandés encima, bueno, hornos holandeses tenemos varias medidas, este sería el más pequeño, el FT3, luego estaría el FT6, lo que pasa es que el FT6 de medida se nos saldría por fuera, estos hornos holandeses pesan mucho, y ya con líquido pesaría más, y ya no sé si estos soportes lo aguantarían, correríamos un riesgo, y eso no lo cubriría la garantía, espero que esta información nos haya servido de ayuda.